Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Aquí estamos nuevamente en tu canal Wilson Te Educa con un tema muy importante como lo es sonidos y palabras con, an, en, in, on y un. Un sonido inverso. Como lo vemos este tema es tan importante porque los niños principalmente en la básica primaria y cuando llegan a la secundaria tienen muchos problemas para escribir palabras que lleven estos sonidos inversos de an, en, in, on y un. Hoy vamos a ver algunas palabras y sonidos con estos sonidos que a veces nos confunden a muchos de nosotros al momento de escribirlos. Vamos entonces con los sonidos an. Palabras que lleven an. Aquí encontramos ante, antojos y todos sus derivados. Andrés, Andreina, Andrea, Ancho, Angosto, Ancla, Androide, Anterior, Anciano, Antipático, Antioquia. Eso y todos los derivados de esas palabras se escriben con an. Vamos con en, en, en la preposición in, entrar, entonces, entonar, envidia, envolver, enroscar, enrollar, encontrar, enseguida, encenada, ensalada. Y como te digo, todos los derivados de estas mismas palabras también se escriben con el sonido in, anticipado. Vamos con in. Ahora in. Aquí tenemos inquieto, invicto, inteligente, intento, intolerante, individuo, inciso, inscrito, indio, indígena. Inquilino, invertebrado, invertir, invierno. Y todas esas palabras que nacen de estas mismas palabras, es decir, sus derivados se van a escribir también con in inicial. Vamos con on, encontramos once, onza, ontología, oncología, onceavo, ondulatorio, ondulado, onda, ondear. Aquí lo encontramos, donde, acá, responde, conde, Londres, en fin. Todas esas y muchas palabras más, muchos derivados más, los puedes encontrar aquí en mi canal. Acá, con un, un, el artículo, undécimo, ungido, untar, untaremos, undecadono, untándole, un guento, untacelo. Y todas otras palabras más que puedes encontrar visitando mi página www.wilsontheduca.com Ya sabes que esto más es una parte, pero si te vas a mi página vas a encontrar una gran cantidad de palabras que se escriben con los sonidos an, en, in, o, y un. Si te gustó este video, una manita hacia arriba, no olvides dejarme un comentario y te invito para que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis. Activa la campanita para que te lleguen todos mis videos. Chao, nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.